¿Quién te crees para venir a insultar de la manera en la que insultas a mi familia, que es mi suegra, que es mi novio y que soy yo? La tensión entre Manelik González y Leslie Gallardo alcanzó su punto máximo durante una transmisión en vivo. La confrontación se desató después de la salida de Leslie de la casa de los famosos cuatro, de Telemundo, donde se encontró cara a cara con Manelik, su excompañera de Acapulco Shore. La chispa se encendió cuando Manelik había criticado previamente a Leslie dentro de la casa, llamándola patética y falsa, durante una emisión en vivo. Ahora, en esta nueva confrontación, Manelik continuó cuestionando la participación de Leslie en el programa, destacando que su relación con Emilio Osorio era su único punto de relevancia. En un directo en Instagram, Manelik arremetió contra Leslie, acusándola de aprovecharse de la fama de su novio y de no tener méritos propios para destacar en el mundo del espectáculo. La discusión se calentó aún más cuando Manelik cuestionó la autenticidad de los sentimientos de Leslie hacia Emilio, argumentando que solo llevan dos meses juntos. Por otro lado, en la gala del programa, Manelik felicitó irónicamente a Leslie por su eliminación, calificándola como la más odiada de Latinoamérica. Sin embargo, Leslie defendió su posición y origen, recordando a Manelik que ambos comenzaron desde abajo y merecen respeto mutuo. Yo nunca me he referido a ti faltándote al respeto de la manera en la que tú te refieres a mí con comentarios clasistas, mamita. Yo soy muy orgullosa de venir de donde vengo y estar en el mismo lugar en donde estás tú. Leslie también defendió a su familia, incluyendo a Nurka Marcos y Emilio Osorio, pidiendo a Manelik que detuviera sus insultos. ¿Quién te crees para venir a insultar de la manera en la que insultas a mi familia? ¿Qué es mi suegra? ¿Qué es mi novio? ¿Y qué soy yo? Sin embargo, Manelik no retrocedió, afirmando que siempre será amada por todos, mientras que Leslie siempre será odiada. Sin embargo, algunos argumentan que la respuesta de Leslie fue cuidadosamente considerada e incluso ensayada, y que varios coincidieron con sus comentarios. Sin caer en la falta de respeto, Leslie logró poner a Manelik en su sitio. Hablamos claro, Leslie no me cae bien, pero sus comentarios fueron muy buenos. Esta confrontación en vivo entre Manelik González y Leslie Gallardo revela tensiones profundas y diferencias irreconcilables entre las dos personalidades, dejando claro que su conflicto está lejos de resolverse. ¿Y usted qué opina? ¿Crees que Manelik se quedará de brazos cruzados o decida enfrentar de nuevo a Leslie en la gala del domingo? Respóndenos en los comentarios. En otros temas, Andrea Legarreta defiende a capa y espada la relación de su hija con el torero. ¿Quiere saber lo que dijo? Los detalles a continuación.